Asaltan a la medallista, Laura Esther Galván. Fue víctima, en pleno centro histórico de la ciudad de Guanajuato capital. Un par de delincuentes le robaron con engaños 38 mil pesos del dinero que había recibido en apoyo a su carrera atlética. Este miércoles antes, de las 14 horas cuando Laura y su hermana acudieron y retiraron 38 mil pesos. Del banco Banamek sucursal ubicada en la plaza de Los Ángeles. Al salir acompañada de su hermana fue interceptada por un par de sujetos que comenzaron a hostigarle que casualmente ya sabían que traía dinero y cuánto era. Los sujetos aseguraban que el efectivo que cargaba era de ellos y fue hasta que la arrinconaron a la altura del Jardín Reforma. Cuando le aplicaron el famoso pacaso. Intercambiándole los 38 mil pesos a la fuerza. Por un fajo de supuestos billetes que terminaron siendo sólo pedazos de periódico. La denuncia ya fue interpuesta. Cabe mencionar que hay cámaras de vigilancia por toda la zona que pueden evidenciar el suceso y dar con los maleantes.